Música Soy Faride, quiero presentarles un plato del departamento de Córdoba que me lo enseñó una amiga de allá de Montería y les voy a presentar los ingredientes primero los ingredientes que voy a utilizar tenemos plátano bien maduro seis plátanos bien maduros tenemos un litro de leche el coco que no puede faltar el coco una porción de arroz 200 gramos de arroz canela y azúcar claro, el azúcar al gusto de la persona los utensilios tenemos la olla donde vamos a cocinar el plátano con el arroz la tapita de la olla y la cucharita que voy a utilizar el procedimiento es muy sencillo tenemos que poner a calentar el agua el agua, lavar el arroz se me había olvidado lavar el arroz en un helador bueno, se pone a cocinar el arroz enseguida tenemos que echarle el plátano a cocinar con el arroz algo muy importante el agua tiene que estar en una medida donde tape el plátano y que no se vea por ahí el arroz tampoco todo tapadito lo vamos a revolver para saber que esté todo ya bien bien distribuido no olviden la canela para dar el buen saborcito al plátano lo tapamos unos por ahí unos 20 minutos lo dejamos un rato mientras mientras cogemos el coco lo vamos a a pelar el coco para poderlo rallar y echárselo al el agua del coco al plátano al plátano y al arroz que está cocinando para el coco les voy a enseñar un truco para que no estén ustedes cansados de cómo vamos a hacer para pelarlo cómo vamos a más rapidez como pueden ver ya el coco está vencido ya está abriendo por ambos lados voy a dejar estos dos pedazos aquí y ahorita les explico qué hago con ellos y luego ya estando picado el coco lo echo en la licuadora con el agua que tenía el coco se le sacó el coco lo voy a licuar si es necesario le puede aplicar un poquito más de agua para que no quede tan seco al licuarlo una observación una recomendación hay personas que les gusta rallarlo y hay otras que licuarlo a mí me gusta para mayor rapidez licuarlo pero hay unas que les gusta ahora lo voy a lo estoy colando para sacarle el primer sujo que es el que le va a dar el sabor al plátano y al arroz que se está cocinando este aprecio no lo voy a botar todavía porque lo voy a utilizar nos queda el aprecio la leche de coco y la leche normal y el azúcar ahora que ya yo voy a bajar a ver si ya está el plátano y el arroz le voy a echar la leche de coco la leche normal y el azúcar como vemos ya está cocido el plátano y el arroz ya está pe a mirar ya está pe a mirar en 20 minutos estuvo el cocinando el arroz y el plátano ahora procedemos a echar el agua la leche del coco perdón la leche del coco el azúcar al gusto que quiera la persona yo siempre le echo una cucharada así y ahí vamos probando recuerden que el plátano es dulcecito entonces uno va probando a ver yo siempre le echo una cucharada de esta medida revolvemos revolvemos un rato porque para que le vaya cogiendo un saborcito a la leche del coco y ahora en 5 minutos le voy a echar la leche normal llegó el momento de echarle la leche normal para darle más la leche de vaca debemos tener en cuenta lo que estoy haciendo yo revolviendo revolviendo para que para que el plátano no nos quede en trozos grandes tiene que quedar en trozos pequeños y que se vean mas amorra voy a dejar tapado por ahí unos diez minutos porque le acabo de echar la otra leche como pueden ver lo tengo a fuego lento y ya está en su punto y ahora le voy a agregar el afrecho de coco yo no le echo todo el afrecho es como para que se sienta el saborcito y el coquito bueno ya esto está listo ya lo apague me gusta me gusta siempre dejar algo de leche porque hay personas que les gusta más más frío o que tenga que no sea tan espeso entonces me gusta tener la leche ahí lista para el que la quiera para el que la quiera combinar hay quienes les gusta el plato el plato sopero fuerte porque hay unos que se lo sirven como en el almuerzo como plato fuerte se sirve con pescado frito y la y la mazamorra y hay quienes lo sirven como postre esto debe ser frío se le echa un poquito de coco ralladito y se le aplica un poco de leche condensada como postre espero que les haya gustado esta receta costeña mmm